Se revela la identidad de los hijos de Thalía, Tony Motola, al fin publicó el rostro de sus hijos. Desde siempre la cantante Thalía al tomarse una foto con sus hijos o si por casualidad salen de fondo, ella intenta taparle el rostro a los infantes, para que nadie del público los reconozca. Pero ahora es el empresario Tony Motola quien reveló, cómo son sus hijos al resto del mundo. Los fanáticos de la cantante le habían pedido en más de una ocasión a Thalía, que les presentara a sus hijos, pero ella jamás lo hacía por motivos de seguridad. Pero fue el empresario quien por error, en sus redes sociales, acabó con el misterio. Y es que en su perfil de Instagram, el empresario publicó una foto en familia, pero sin tapar la carita de sus pequeños, por lo que ahora todo el mundo conoce los hijos de la intérprete de amor a la mexicana. En la controversial imagen, Thalía y Tony están detrás de los pequeños, mientras que los menores posan para la foto. Los herederos de Thalía por fin fueron expuestos, y ahora además de felicitaciones por la hermosa familia que son, despejaron dudas, y descubrieron que los pequeños Sabrina y Matthew son igualitos a la cantante. Suscríbete para más videos.